van a ver lo que le llegó a mi mami o el correo quieren ver a mi, quieren ver a mi quieren ver a mi, quieren ver a mi no sabemos que es vamos a ver ya lo vemos y aquí era y aquí era la pequeñita a mi, a mi, a mi a mi, a mi, a mi, a mi, a mi a mi, 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 a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar, ok? Las gomitas no. ¿Estos? ¿Adel这个 illness? Tell them what mac von Play위 soy. Sour! Mi baby boy. Get your cereal off and let's go to the center. Yet he wants to eat this, though, it's super sour! a ver lo que hace está poquitito sour no quiere eww bye amigos ya vamos a manejar ya vamos las cosas say bye amigos rosita bye